Y así como se fue, regresó. Porque sí, tenemos una nueva cuenta, media extraña, media rara, media sospechosa. En pantalla tenemos la cuenta de Archetype X. Y como pueden ver, ese rostro se me hace un poquito medio familiar, ese cabello también. Pero ¿cómo fue que nos dimos cuenta quién era? Primero, como buenos stalkers, entramos a ver a quién seguía. Y ahí tenemos un par de nombres conocidos, pero uno de los primeros que dije, Mmm, sospechoso, ¿quién fue? Acá tenemos. ¿Quién es esta de acá, mi querida Takanashi Kiara? Y con la que sí dije ya, sí, sí, sí es. Es en esta parte de acá, porque pone este tweet que dice, Twitter me había quitado el poder de responder, pero ya tengo el poder. Hola, me gustan las palomitas con mayonesa. La verdad creo que sí está un poquito mal de la cabeza, pero ya creo que hay cosas que uno no se va a explicar, en gustos no juzgo. Así que, bueno, si le gusta eso, le gusta eso. Y no fue lo único, porque si empiezan a ver su cuenta, van a ver con quién ha interactuado, quién le ha dado like, quién le ha respondido y todo eso. Y sí, la verdad es que regresó. La verdad es que sí, regresó y la tenemos de vuelta. Pero la verdad yo creo que esta es una cuenta solamente para estar al tanto de lo que está pasando con la comunidad y más que todo con sus fans y seguidores. Yo no creo en lo personal que regrese próximamente o rápidamente, como yo sé que muchos de ustedes quieren como VTuber. No, yo creo que va a tomarse un tiempito y quién sabe. Pero por el momento, ahí ya, vayan y síganla. Y ahora seguimos con Zedaiwan, que ha estado ahí en la comidilla de la comunidad en estos últimos días. Porque no solo ha perdido a una de sus integrantes, también se va a grabar otra y no solo eso. También Magnus, que creo que muchos creían que era el CEO de Zedaiwan, otros lo consideraban como la imagen de Zedaiwan, anunció que se desafilia. Y lo hizo con un hilo en Twitter, donde lo pueden leer, lo voy a dejar abajo, porque sí es extenso, pero yo me quedo con lo último. ¿Dónde pone esto? Para terminar y no dar espacio al chisme fácil, el problema es con el CEO de la agencia. Ellas no tienen la culpa, dejé gente preparada. Si necesitan mi ayuda externa, aquí estoy. Ya no tengo contratos con la agencia, así que tengo libertad de hablar muchas cosas. Y yo creo que esto le preocupó a muchos de los chicos y fans de la agencia, pero como Magnus lo dijo, yo creo que podemos dejarlo ahí, esperar a ver si el CEO, que en verdad el CEO desapareció, ya no sé dónde está, muchos dicen que se fue a comprar cigarrillos y nunca regresará. Pero esperemos que saquen algún comunicado o algo, porque también ha habido algunas indirectitas por ahí, indirectas por allá. Pero nada, hay que esperar a ver qué pasa con Zedaiwan. Yo aún creo que es una de las agencias más interesantes y buenas que tenemos actualmente en la comunidad hispanohablante. Así que ya saben, por favor, no vayan detrás de las chicas, que como Magnus lo ha dicho, ellas no tienen la culpa de nada. Acá el problema viene de arriba. Y también esta semana tuvimos el cumpleaños de Aimee Hada. E hizo un stream en el cual hizo bastantes dibujos con todos sus fans. La verdad, si quieren ver el dibujo final, abajo se los voy a dejar. También mostró algunos de los regalos que le han llegado, como no sé qué es esta cosa muy extraña. Ok, eso me da miedo, no sé qué es eso. Y también esta obra de arte. Sí, su torta. Ahí está. Mírenla, obsérvenla. Qué belleza. También recibió mensajes de sus compañeras. Y hay un mensaje en especial que creo que a muchos les gustó. Y a los que no lo escucharon, lo escucharemos una partecita acá en el video. Mi princesa. Regreso. ¿Cómo estás? ¿Estás sonriendo ahora mismo? De eso se trata que sonrías mucho, que estés con tus quichis, que estés disfrutando cada instante. Me... ¡Hare! ¡Hare, tengo hambre! Me hubiera... Me hubiera podido... Guau. No, me hubiera... Me hubiera... Me hubiera... Me hubiera gustado haber podido estar ahí contigo, compartir una fecha tan especial como es tu cumpleaños. Y... Tener más tiempo para decirte lo tan especial que eres. Mi kokoro. Probablemente estés escuchando esto ya muy tarde. No. Tener más tiempo para decirte que eres una chica muy especial con un corazón muy bondadoso. ¿Algo loca? ¿Algo loca? ¿Algo loca? Yo digo... Yo digo... Oye, Amy, fíjate que... Y tú dices... Hay que quema todo. Y yo... ¡Uah! Pero... Eso me gusta mucho de ti. Nunca cambies. Y no te preocupes. De seguro seré un quichifantasma haciendo... ¡Uuuh! ¡I love you! ¿Sukida? No, 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 no. ¿Cómo que quién soy? ¿What up? ¡Korya! Soy Lily. ¡Te quiero mucho! ¡Oh, Dios! Ok, no pensé poner todo, pero sí. Muy feeling, la verdad. No me imagino a los que estuvieron en vivo al escucharlo ahí en vivo. Y los que están reescuchando esto actualmente. Lo he sentido al kokoro, mi corazón. Qué bonito gesto, qué bonito regalo. Y creo que eso alegró a muchos a escuchar nuevamente esa vocecita. Y después de la noticia nostálgica vamos a algo un poquito feliz. Aunque sorprendió y asustó a muchos que no sabemos japonés. Porque tuvimos un post de Hachama que decía algo en japonés. Que muchos paniqueamos porque no tenemos noticias de ella hace mucho tiempo. Y dijimos, oh no, por Dios, la graduaron. Pero no, no está graduada. Simplemente, gracias por su continuo apoyo. Así que acá tienen un video para que les explique un poquito de lo que está pasando. ¿Y qué pasó? Ibas al video y estaba Hachama con fondo blanco. Todos dijimos, oh Dios, no puede ser. Ya no, ¿qué es dos por uno? ¿Qué está pasando? ¿Se me va o no se me va? Lo que pasa es que Hachama simplemente... Dios, primero. No puedo con su acento australiano. Lo adoro. Es demasiado cute. En este video lo que nos está diciendo Hachama en resumen es de que no quería verse débil ante nosotros. Porque como todos sabemos ella quiere ser la idol más fuerte de todo el mundo. Nos está pidiendo disculpas por ausentarse este tiempo. Y pidiendo disculpas también a sus compañeras. Y nos está diciendo que se está recuperando. Y espera regresar lo más pronto posible. Y ahora seguimos con Laplaz que nos trae una noticia un poco diferente, nueva, interesante para todos los de Hololife, por decirlo así. Laplaz ha anunciado que se va a mudar a hacer streams solo en Twitch. Lo que la convertiría en la primera y única integrante de todo Hololife. Donde su principal medio de streaming va a ser Twitch y no YouTube. Hizo un stream en los cuales se explicó más o menos por qué está haciendo esta movida. Y para resumirlo está diciendo que actualmente se está centrando en hacer shorts en YouTube. Y le dijeron de que si comenzaba a hacer contenido más largo sus shorts no iban a llegar a todo el público que ella quería. Entonces por eso decidió hablar con el management y decirle ¿saben qué? Quiero traspasar todo mi contenido en streaming a Twitch para que no afecte a mis números de YouTube. Y así que ese es el motivo a grosso modo. También ha dicho que su prioridad no es generar tanto dinero sino llegar a más gente. Y como dije hace un rato management ya le aprobó la idea así que vamos a ver qué tal le va. Ella ha dicho que va a ser una especie de prueba para ver si en verdad funciona esto. Si sus shorts comienzan a tener la misma cantidad de vistas que tenían antes. Y nada hay que esperar. ¿Y qué tal si esta es la prueba exitosa y tenemos alguna otra de las chicas viniéndose para Twitch o yéndose para Twitch? Nada hay que esperar y ver. Y ahora nos vamos rápidamente con Centrilla que anunció nuevo outfit. Y como pueden ver en pantalla es un outfit medio parece pijama. Y sí bueno es 2D eso es algo que a muchos los sorprendió. Sí Centrilla tiene modelo 2D con pijama toda despeinada. Está got las físicas 10 de 10. ¿Qué les puedo decir? Sí está muy bonito. O sea miren con respeto nada más. También tiene la pose de Relax Time. Así que si algún día sacas un Relax Time ahí está. Esa es la pose que ok si YouTube disculpa este no soy yo está mostrando el modelo. Es un modelo 2D es una VTuber YouTube. Por favor no te molestas. Y también nos trajo con un nuevo cover. Donde está cantando esta canción que creo que muchos tenemos recuerdos de Vietnam cuando la escuchamos. A mí me encanta la canción. Y lo que me gusta mucho del video es el arte que le ponen a la expresión de Zen acá. Es demasiado brutal. Así que ya saben igual el link va a estar abajo. Qué malo. Sí que viste. La expresión está de puta madre. Y si no fuera poco también tenemos merch. Porque ahora Bishoyo también está haciendo esta cosita de cada vez que anuncia algo nos trae mercancía para que la gente pueda gastar sus platas. Y como pueden ver en pantalla acá tenemos todo lo que hay para comprar. La verdad les dejo abajo el link. Vayan a chequear. A mí en lo personal esta polerita me gusta. Y cerramos las noticias con este pequeño teaser que ha dejado Bishoyo. Que a más de uno nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Acá. Velo. Chequéelo para poder teorizar y hacer conspiranoia colectiva. Sí. Hay un cartel de se busca. Desaparecido. Tenemos Nasuna. Keison. Oh. ¿De quiénes son esas patas? ¿Quiénes serán? Giga la nueva integrante con Haruka. Genia con Mami Zen. Y Fruit. Me falta un par por ahí. ¿Dónde está mi...? Ahí están. Las OG y la que nunca streamea. ¿Qué están viendo todas? Esta es la parte extraña. Porque ¿qué están viendo? Sí. Es una tumba. Es una pequeña tumba. Lo único que han puesto es hashtag Andet K9. Ahora la gente se está volviendo loca. Están diciendo que puede ser una nueva integrante. Están resucitando a una muerta por decirlo así. Otros están diciendo que puede ser que sea un evento por Halloween porque ya viene. Otros dicen que puede ser un corto. Nuevo lore. No sé. Yo me inclino un poquito. La verdad no quiero hypearme de más. Me encantaría que sea una resurrección. Pero creo que va a ser un evento de Halloween. Espero equivocarme y que en verdad resuciten a alguien. Porque creo que la primera persona que ha venido a la cabeza de muchos es cierta ex-Nigi Sanji. Que ya tiene un tiempito sin aparecer. Pero ahí está. A esperar. ¿Qué será? No lo sé. Y eso ha sido todas las noticias de estos días. Por ahí siempre se me pasa algo. Ya saben, déjenmelo en los comentarios. Se les quiere un montón. Gracias por ver el video. Gracias por estar acá los chicos que están en el vivo. Y nos vemos en una siguiente entrega. Sí, un besito a todos. Se me cuidan. Que tengan un excelente inicio de semana. Chau, 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 chau.